Hola a todos, bienvenidos al canal Un Día Más. Hoy os traigo un vídeo de decoración. Ya os comenté en un vídeo anterior que me apetecía cambiar un poco la decoración del salón. Ando siempre cambiando la decoración del salón, no sé cómo me las apaño, pero bueno, como es algo que me encanta, disfruto muchísimo. Normalmente la decoración suelo cambiarla en los cambios de estaciones, es decir, primavera, verano, otoño, invierno. Ahora, como hemos llegado ya al otoño, pues me apetece darle otro giro diferente al salón. Además creo que estaba demasiado veraniego, con esos tonos tan pasteles y vistosos, y quería que se viese un poquito más cálido y acogedor. Sí que es cierto que no he recurrido a las típicas tendencias otoñales de todo colores muy cálidos, o elementos de troncos y esas cosas. Sí que es verdad que he puesto algo de eso, aquí lo podéis ver, tengo estos tronquitos de aquí. He recurrido a otra tendencia que me encanta y es el verde. No he querido quitar ninguno de los cactus que tenía por casa, bueno, miento, he quitado uno, pero lo demás lo he querido mantener porque el verde es algo que me encanta, me gusta muchísimo cómo queda en una casa y creo que ha quedado bastante bien la combinación. De hecho, por aquí ya podéis ver algo verde. Y creo que ha quedado bastante bien. Dentro de todo este cambio sí que es verdad que la gama de colores sí que he intentado que sea un poco otoñal. Esta, por ejemplo, sería la gama de colores típica del otoño, la que todos conocemos. Yo le he querido dar también un poco un giro. Quería que tampoco fuese todo así tan cálido, tan apagado. Me resulta un poco aburrido. Bueno, entonces lo he decidido mezclar todo un poco. He incorporado, que no lo había incorporado hasta ahora en casa, algunas cositas doradas. El dorado era algo que me tiraba un poco hacia atrás, pero creo que ha quedado bastante bien combinado porque es muy sutil los detalles que he puesto. Tampoco son grandes cambios, pero son pequeños cambios que aportan pequeños elementos de decoración como pueden ser cojines y pequeños elementos que hemos incluido o cambiado en nuestra decoración. A priori os puede parecer absurdo, pero realmente el cambio se nota. De hecho, voy a intentar poneros un mini clip del antes, o sea, del verano, aunque ya lo visteis en el house tour. Y del ahora. Yo solo espero que os guste. A mí la verdad me encanta. El amarillo es el color protagonista, bueno, más bien mostaza, tampoco es un amarillo amarillo. Y me ha gustado muchísimo como queda. Espero que a vosotros también os guste. Si es así, que me dejéis una manito arriba, que os suscribáis al canal, por favor. Y que me sigáis si os apetece también en mis redes sociales, que allí pues también subo un montón de fotitos y cositas de decoración. Y no me enrollo más. Y le vamos a pasar el vídeo ya. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video